Música Ya esta Yaaaaaaaa! Comience a jugar por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prime! ¡Aaah! Solo que no se comienza con secos ¡Yo acompañaré! ¡Sí que es significante! ¡Por qué no me ganarás! No me caras Ya no ves tanto Estamos en problemas Ya estoy listo Téngalo por favor Este grupo no te sirve ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te mueves! ¡Yo te fallaré! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!